Para todos ustedes, les traemos nuestra música, Eliver, del Grupo Candela, no te olvides, dice... Y esa canción se llama Me Gusta Tu Colonia. ¡Un, dos, tres! Cuando salió tu colonia, fue maravilloso, preciosa mujer, En tu carril de cintura, allá en la Morelos, no es donde te llené, Me detuve en el bar terminando la calle de Chichen Itza, Y me fui lentamente hasta la zona rosa que felicita. Como me gusta Tu Colonia, Sonia, como me encanta Tu Colonia, Sonia, como me gusta Tu Colonia, Sonia, como me encanta... Recorre Tu Colonia, del Norte, y la suerte en este lo que está, Pero me fascina el ganante, mira Montes, allá en la Conquistre, Como seré Tu Colonia, fue maravilloso, preciosa mujer, Pero lo más divino, no llegará el bosque de Chapulte, en paz. Como me gusta Tu Colonia, Sonia, como me encanta Tu Colonia, Sonia, como me encanta, vamos a decir... Saludos para Guatemala, Guatemala Centroamérica, Javi! Como me gusta tu colonia Sonia Vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir Vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir Vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir Vamos a decir, vamos a decir Vamos a decir, vamos a decir Vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir Vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir Vamos a decir